¡Bienvenido a todos! ¡Ya estamos en un nuevo capital de Pokémon Ultraluna! Bueno, vamos a abrir esta puerta. No me acuerdo de qué caso. ¡Ah, sí! Mira, Marivit, la puerta tras el espejo está abierta y el transportador ha activado. Sabía que podía contar contigo. Ahora deja que cure tus Pokémon. Ok, gracias, pero ya los había curado hace rato. ¡Venga, vamos! Sí, vamos, Lilia. Vamos a entrar, pues, chicos y chicas. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién es ese? Vaya, vaya. Ve para creer. Me preguntaba por el motivo de tanto alboroto. Y al llegar ha hecho la puerta que conduce las entrañas del castillo abierta y de Karen en paz. Al parecer, esos cabecitas de otros mundos no eran tan fuertes. Al fin y al cabo... ¿Quién eres tú? ¿Cómo le hayas hecho algo a mi madre? ¿Tu madre, dices? Así que tú eres la hija de la presidenta. Yo soy el gran Getsis, líder y creador en el equipo Plasma. Provengo de un mundo paralelo, al igual que esos otros a los que han derrotado. Pero puedes estar tranquila, pequeña. La presidenta se encuentra a salvo en la sala contigua, consumida en un plácil ozón. ¡Madre! Alto, no tan deprisa. ¡Apártate! ¡Déjame ir con ella! Lamento no complacerte, pero no puedo permitir que sigas avanzando. No, pero sí permitiré compartir una revelación que sobrí y no recientemente. Tras un largo reflexionar acerca del motivo por el que fui invocada desde el mundo, estoy convencido de que haber hallado por fin la respuesta. Mi propósito y destino es recorrer los diversos mundos, liberando a cuantos Pokémon encuentre en vivo y digo, a los que son mantenidos humanos, afinizando a la vez de mi poder sobre todos esos mundos. Para ser realidad, mi visión es preciso contar con títeros adecuados que manejaban un mal antojo. Por ejemplo, alguien sin un removimiento escudo y negro espíritu se ha retojado con el puro de la malignidad, como el jefe del equipo rojo. Si juego bien mis cartas, invistiendo como rey o semejante personaje de cara a la galaxia, yo me alzaré con soberano indiscutible del universo entero. Los seres humanos, con sus poderes tres ambiciones, resultan mucho más sencillos de manipular que un noso sin corazón humano. Entenadas, pues, no te permita que enfrentarte aquí en premento entronado. Eso ya lo veremos, señor. ¿Aún así insistes en desafiarme? Si atajar es tu voluntad, sufre la más aplastante de las errotas. Vale. ¿Qué hechis del equipo plasma desafía? Oh, Dios. Es que este día no, tío. Se me hizo bien cúculo. Digo cúculo porque... Porque está loco. Vale, tengo que haber sido la primera. Vale. Vale. Según es fantasmita, un egipcito. Así que vamos a hacer puntada sombría. Vale, casi le quito. Toma ya. Fuego fat. No me quemes, por favor. Pobre decidido. Tío. Vamos a tirarle otra punta a la sombría. A ver. Hasta la vista. Toma ya. Vale. Esperanza. Y me quemo. El chero. Hydreigon. Vamos a tirarle otra punta a la sombría. Vamos a tirarle otra punta a la sombría. Gracias.